Beneficiando a 76.000 personas y además acá me acuerdo que una de las diputadas que estaba en la comisión Pórtico me mencionó una situación bien crítica en Corral. ¿Está por ahí? ¿La perdimos? Bueno, bueno, le íbamos a dar una solución pero... Va a ser con los habitantes de Corral. Qué pena que no se haya quedado. Presidente, soy la senadora de Los Ríos que le contó sobre el drama que viven mil personas en la comuna de Corral. Ese drama que a usted le da risa, tiene a niños sin jardines ni escuelas abiertas, con escasa alimentación y con una compleja situación sanitaria. El humor agaló con sus anécdotas y no con el sufrimiento de compatriotas que merecen el respeto y le surge su acción. Beneficiando a 76.000 personas y además acá me acuerdo que una de las diputadas que estaba en la comisión Pórtico me mencionó una situación bien crítica en Corral. ¿Está por ahí? ¿La perdimos? Bueno, le íbamos a dar una solución pero... Va a ser con los habitantes de Corral. Qué pena que no se haya quedado. Presidente, soy la senadora de Los Ríos que le contó sobre el drama que viven mil personas en la comuna de Corral. Ese drama que a usted le da risa, tiene a niños sin jardines ni escuelas abiertas, con escasa alimentación y con una compleja situación sanitaria. El humor agaló con sus anécdotas y no con el sufrimiento de compatriotas que merecen el respeto y le surge su acción.